Yo intenté entrar, esto lo voy a decir porque es gracioso, intenté entrar en Bellas Artes dos veces y no me quisieron en ninguna de las dos. Esto puede conllevar la protesta de no saben reconocer el talento, no, 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 es que mis exámenes fueron una mierda. Así que estudié Historia del Arte, luego estudié también Escultura, hice el bachillerato de Artes, en el bachillerato conocí a gente como Esther Gilly, a Ken Nimura, todos en la misma clase. Y después empecé a, en realidad yo en un cómic empecé más como profesor que como dibujante, empecé a dar clase en una pequeña academia y ya de ahí empezaron a salir los primeros, los primeros trabajos profesionales, cómic y adolescentes, publicidad. Y lo de Marbeck pues fue una cosa de años, desde que lo decidí hasta que lo conseguí pasaron casi dos años, de hacer pruebas y pruebas y pruebas, la ruta que ya todo el mundo conoce, tienes un salón, consigues una tarjeta, lo machacas e-mails, al principio te contesta muy cortés, luego deja de contestarte, le pasa a otro salón, consigues una tarjeta, le machacas e-mails. Y ya no es solo que tú tengas el nivel, es lo que decía al principio, es que haya un hueco para que tú puedas entrar una vez. Ellos reciben una cantidad de portafolios brutales al día. Tienes que estar arriba de la pila. Porque lo que tú quieres es que un tío que nunca te ha visto la cara, que solo ha visto tus dibujos una vez, cada X tiempo, diga, no se hace falta alguien, venga, pon a este tío. Tienes que coger tu nombre y sacarlo en la reunión editorial allí, en Nueva York, donde nunca has estado, entonces tienes que dar mucho el coñete. ¿Qué superhéroe me ha gustado más dibujar? En realidad, todos. Y en particular, Loezmo. Yo quería dibujar a Loezmo desde siempre. Yo me crié como un lector de La Patrulla X. Y de hecho, mis hermanos y yo hicimos una cosa tan estúpida como hacer la apuesta de que si yo dibujaba una sola página de La Patrulla X, nos tatuábamos a X. Entonces, sí, es verdad, ellos también. Era el TVO que leíamos cuando éramos pequeños y de repente me tocó dibujar Loezmo con los X-Men, con lo de los guionistas que más quería, que sonaron. Y la verdad es que fue una gozada. Al principio me paralicé en primer número, porque te dan exactamente lo que quieres y quieres hacer lo mejor que tú mismo. Y eso, indudablemente, te lleva a la decepción. Pero sí, la verdad, que Loezmo fue uno de los más diversos. Luego, por ejemplo, dibujar a Venom me lo pasé como un engano. Y yo nunca había sido fan de Thor, y cuando me tocó hacer Thor, la verdad es que lo disfruté como un... no sé, se me ha gustado mucho. Yo creo que el estilo, y lo he dicho muchas veces, es como la cara. La llevamos puesta, todo el mundo lo reconoce por él, pero tú no te la ves, a no ser que te esfuerces en mirarte un espejo. No sé, si tengo un estilo, yo sólo sé que yo quiero dibujar como lo último que le he ido todo el rato. Lees una cosa y dices, ay, yo creo, no quiero hacer así. Y como no puedes hacerlo, al final lo que te queda, ese intento es que le llamo a mi estilo. El consejo que le daría a alguien que empiece a dibujar es, lo he dicho muchas veces, es que se meta en jaleos, en problemas, en líos, que empiece a publicar en fanzines, que empiece a publicar donde sea. Se note un blog, se haga un webcomic, con el compromiso de entregar todas las semanas. Porque... es una frase que repito constantemente, porque para mí es de las mejores enseñanzas que me han llevado cinco años o más. Llevo en realidad diez dibujando profesionalmente, cinco en Marvel. Y es que hacer un cómic no es dibujarlo todo bien, es entregar, es contar la historia que tú tienes que contar con los medios que te dan para hacerlo y con el tiempo que te dan para hacerlo. Porque hacerte una maravillosa novela gráfica en quince años, joder, puede ser maravilloso, pero para mí está un poco fuera de la industria. Es algo que sucede, aparece, se vende y ya está. Pero para dibujar un cómic mensual, por ejemplo, en el mercado americano, lo importante es cuánto puedes hacer en un día. Si puedes hacer unas páginas maravillosas, pero tardas cuatro días, no es tu mercado. Tienes que aprender a hacer una cosa muy solvente en un día. Todos podríamos hacer mejor trabajo, si nos dan dos, tres días, claro que sí. Pero en otra edad no lo tienes. Tienes cinco semanas, cuatro semanas, a veces tres, y hay que apañarse. Eso me lo pregunta también mi chica. Sí, eso no es cuestión de planificación. No lo sé. No sé exactamente. A lo mejor alguien que lleve más tiempo se te puede decir bueno, esto son las imprentas o no sé qué, o algún editor. Sé que tiene que ver con las fechas de impresión. Sé que tiene que ver con los compromisos que ellos se deben haber marcado con las distribuidoras. Pero sinceramente es algo que es muy frustrante. Cuando tienes un buen producto, como lo que nosotros estamos haciendo con Canon, dirán, joder, yo estoy muy contento, yo estoy contento con cómo está quedando la serie, muy contento con mi protagonista, muy contento con mi colorista y con mis editores. Y de repente las fechas de entrega se están apretando. Y el pobre David Curiel, que es mi colorista, está teniendo que colorearse cosas en cuatro días. Números enteros, cuatrocientos días. Eso no puede quedar bien. Entonces es como, ¿por qué estamos haciendo esto? Cuando tienes algo bueno, mímalo, ¿no? Pero, no sé. O sea, supongo que obedece a razones que yo no están fuera de mi control. Y es así, yo estoy apretando unas fechas, todas las setentas, y apretas. Lo que pasa es que como dibujante, o como, si lo quieres llamar así, artista, que es una palabra que a los dibujantes de combi nos cuesta mucho decir. Cuando te metes en una industria como esta, y tú tienes una, digamos, una pretensión artística, al final esto sí que es un curro bastante industrial. Tienes las páginas, tienes las fechas y todo, 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 todo. Entonces siempre hay cosas que te apetece hacer y que están un poco al margen. En verdad, ilustrar un libro, hacer algo un poco más manual, yo que sé, trabajar en algo relacionado más con videojuegos. Siempre dentro del tema de la administración y la creación. Yo me formé como ejecutor, a mí me encantaría poder tener tiempo para poder tallar mis cosas. Siempre es algo que te queda ahí, ¿no? Es decir, está muy bien poder expandirte y cada vez dar más de ti en tu trabajo, pero no deja de ser tu trabajo, ¿sabes? Poder expandirte luego a otras áreas también podría ser muy agradable. Tienes las houres. Tienes las tuve la energía. Tienes ya h기로. Kingr sequence estaba llibentido por todas partesistance, quindi tomm amor con 2 am y 2 cm. Tien tenemos que fighting con 25 cm. Tienes las tuve la allergenгов. Gracias por ver el video.